¿Te ha pasado alguna vez que sabías que algo iba a ocurrir antes de que ocurriese? Esto que llaman... adivinación... no. Bueno, hay otra palabra, pero que básicamente sabes que va a pasar. Y no sabes por qué, pero lo sabes. Ayer, ayer me pasó esto. Ayer, yo tengo un cacharro de los que pones en la pared, para los mosquitos, y no lo pongo nunca, pero ayer dije, debería ponerlo, porque creo que hay un mosquito. Presentí que había un mosquito ahí, no lo puse y me ha frito. O sea, me levanté durante la noche con el revoloteo este tan incómodo de los mosquitos y lo primero que pensé no fue, me cago en el jodido mosquito, fue, hostias, lo sabía que esto iba a pasar. Y me quedé toda la noche pensando en cómo puede ser que yo supiese que esto iba a pasar, porque no me ha pasado, no me ha pasado más veces, pero yo ayer sabía que iba a haber un mosquito y que tenía que activar eso y no lo hice. Y hoy justo he leído un artículo en el Time, en el cual hablaban de que están estudiando esto en Estados Unidos por los militares. Porque los militares muchas veces se encuentran en situaciones en las cuales toman decisiones y no saben muy bien por qué ni por qué no, y en muchas ocasiones, bueno, no en muchas, pero en algunas, consiguen saber que algo va a pasar antes de que pase. Y esto, que no deja de ser una coincidencia interesante, cuando salva vidas, supongo que llama a que la gente lo investigue. O sea, que la típica locura esta, que es en plan de, no, yo lo sentí, lo presentí, bueno, ahora lo están estudiando. O sea, que es posible que haya una forma de averiguar qué es lo que hace que seamos capaces de presentir cosas que van a ocurrir antes de que ocurran, y sin razón aparente. Porque yo no tenía ninguna razón para pensar que iba a haber un mosquito ahí. Porque lo que les pasa a los militares muchas veces en esas situaciones es que han estado ya en algo parecido y entonces se lo huelen, pero en otras ocasiones simplemente lo sabes y no sabes por qué. Y este vídeo es así, no tiene más historia. O sea, un mosquito entró y yo sabía que iba a entrar. Que para mí es suficientemente sorprendente. Pero lo que me interesa de todo esto es preguntar, hacer una especie de mi estudio, preguntar si a ti también te ha pasado esto. Porque lo que han descubierto en el estudio este que están haciendo es que todo el mundo tiene esto, en mayor o menor medida. Pero unos tienen mucha, otros tienen poca. Capacidad de adivinación de esta. No sé, algún ejemplo. Además,as de todo lo que han ocurrido. Que para mí es que todas las pruebas de adivinación de conflictos. Poder ir la semana. Gracias.